En calle Neuquén, al final, barrio Progreso, donde constituyen el lugar, se entrevista a un joven de 25 años que en el que ocurrió, a su morada advierte que personas estaban ocupando la misma, previo a dañar unos candados y la puerta principal de ingreso, ubicándose del inmueble una pareja de 21 y 23 años que comentaron que llegaron a ese contexto por no tener una casa donde vivir. Pero de algo en las partes, se retiran en forma pacífica del lugar y también en el inmobiliario que habían acercado. Manifiestan que no tienen donde vivir, a ver si se les puede dar una solución a esto. Así que nosotros, el personal policial, más con las personas o vecinos que habían ocurrido el lugar, se trata de buscar en el municipio a autoridades del refugio Ángeles Sinalas, que está ahí en Matorra, año 9 de julio, a efecto de poder brindar algún tipo de solución momentánea a esta pareja, donde ellos hicieron conocer que al otro día se acercaran a efecto de ver si le podían dar algún tipo de solución respecto a esto. Igualmente, por la circunstancia o como lo ha hecho, se da intervención en la fiscalía y se inicia la causa de oficio respecto a esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!